Y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz. ¡Eh, Pepe! ¡No te vayas, que no pasó nada! ¡Otra vez este auto bochinchero! Me parece que ya podría cambiarlo, Zenón. ¡No! ¿Cómo voy a cambiar el auto del abuelo? No se fabrican más autos tan fuertes como este. ¡Mira, mira! Si lo sigue desarmando así, no vamos a llegar a tiempo para que toque la guitarra en el baile. ¡Ese baile no puede empezar hasta que yo llegue con mi guitarra! O cantamos, o arreglamos el auto. ¡Eh! A ver, Pepe, levanta el auto que yo voy poniendo las ruedas. Como usted mande, jefecito. Cuando diga ahora, Pepe. ¡Ahora! ¡Vamos, Pepe! ¡Fuerza! ¡Uy! 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 ¡Las ruedas! Justo lo que faltaba, un pajarón burlón. ¡Pero que puede hacer ruedas nuevas! ¡Ahora sí! ¿Y cómo levantamos el auto? ¡Y con este críquet! ¡Un poco más, Pepe! ¡Un poco más! ¿Un poco más? ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Ah! ¡Y ahora! ¡Nunca voy a llegar al baile! ¡Ahora tenemos que poner esto arriba de esto! ¡Lola! ¡Un poco más, Lola! ¡Un poco más! ¡Uy! ¡El auto de mi abuelo! ¡Ah! ¡El auto de mi abuelo! ¡Ah! ¡Vamos al baile! ¡Oh! Sin combustible no vamos a llegar nunca. ¡Rancherón! ¡Bartolito dice que llegamos tarde! ¡Nunca es tarde para cantar! 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 ¡Me parece divertida! ¡Mucha gente me saluda! ¡Cuando llego a la esquina!